Gente, estoy enjodienda contra un Kofi No, no Retira al mal, ni malo Sí Salvame, Pineon, salvame Salvame Pistola, Pineon No, Pineon, perdido el golpe El Fineon, el Fineon, vamos, el Fineon, el Fineon Te mamo Me cambio al Electric y el Electric tiene para rayos No mames Pinche 10.000 de IQ Me hicieron problemas en este momento Ojalá te funes todo el pinche equipo, cabrón Todo el pinche puto equipo te va a funar No, ya la mufé, ¿no? Ahora por eso no lo va a matar a ninguno Eso es lo que iba a decir Gracias No, por eso Va, te van a Lo van a funar Lo van a funar a él Buena, crítico, Jack Ness Gracias, Jack Ness Tengo afinión para defenderme De nada, dice Bueno Tengo afinión Muy bueno, le queda solo el Magnemite que el Magnemite tras tras El Magnemite No sé cómo evolucionó en el Fibos, ahorita lo veo yo Vos, pará, ya vencí a todos los venezolanos esto, boludy Tienes que hablar con él ¿Otra vez tengo que hablar con el gorro? Tengo que encontrar la escama bella Ah, me da golpe roca, lamentable Igual en este juego golpe roca se considera MT, ¿no? Sí, se mete Sí, sí, sí O sea, se la puedo poner a un Pokémon y quitársela de juego Sí No, sí, en serio Claro Mientras se la doy a Chris para que tenga un golpe Por lo menos, porque la verdad que grañazo me parece un ataque de mierda Pero yo prefiero que tenga un ataque de tipo de lucha ¿Sabes qué? Que tenemos que irnos ahora sí al... Una pregunta, si morimos ahí, este... ¿Por qué hay un combate ahí? O sea, pero no con nuestros Pokémon Sino con unos Pokémon que nos dan ellos ¿Cuenta? ¿Cuenta esa muerte? Para mí... ¿Cómo, cómo, cómo? Es que va a haber un combate Que nos van a dar, creo que era un Pokémon tipo un Bulabi Y contra un Pauñear Y hacemos que si, por ejemplo, si perdemos Lo hacemos contar esa muerte o no Porque no es nuestro Pokémon para empezar Para mí que no valga, creo Depende de ustedes Yo lo quiero hacer fuera de cámara, ¿puedo? O sea, es Pokéwood ¿Qué es eso? Un evento caca O sea, tenemos que ir al gimnasio nosotros, ¿eh? Tenemos que ir al gimnasio No, pero no te deja entrar Te estoy diciendo No, no te deja No tienes que ir allá al Pokéwood Sí, pero no vas a ella Mira, yo ya entrego O sea, acabo de entrar y me dio el agua fresca Pero está el líder del gimnasio ahí No está, no, no Ah, no, tenemos que hacer el líder de... Podemos hacer el líder del gimnasio Ah, pero para nosotros Para irnos a la otra ciudad Tenemos que... ¿Cómo se puede? Que hacer el festival Pero el festival es Pokéwood Bueno, yo... Vamos al gimnasio Yo ya me metí en gimnasio, ¿eh? Ok Bueno, no, ¿estás seguro que tú quieres, este... Meterle... No sé a qué nivel lo tienes tus Pokéwood Yo... Yo solo tengo al... A Masval... Al 18... Sky al 17... Yo tengo al gimnasio del 18... Bueno, solo tengo... El carrero... El carrero... Solo tengo al... A Hax... Al... ¿Cómo se llama? Aunque Haku no me sirve el... Puede entrar en este Grimer y se lo furio... Ah, no, lo aguantó No, no me hagas anulación, gordosalame Eh, con Lisandro hizo poder... Escucha la canción, güey Ah, la otaku esa que te pone este juego Sí ¡Malditos otakus! Chicos, ¿cómo llego al... Al... Al venezolano? O sea, es como que me tengo que caer, ¿no? Sí, tienes que caerte, sí Sí, sí, sí No tienes que enfrentarte al niño Sí, pero... ¿Por dónde me caigo? ¿Cómo me caigo? Tírate Eh... Por los tubos Por los tubos, sí Ah, ya sé que es... Tengo que quitar el... Porque cuando vas corriendo no te caes No, pero si quieres te puedes perder No, no me lo puedo creer ¡Otro crítico! ¡No, no, no! ¿Por acá, no? ¿Moriste? Le hicieron crítico al E-K-L-Q, boludo ¿Por qué mi vida está desirado? ¿Te murió? Sí, boludo Me metió un doble patado de crítico, boludo Nadie... Yo quiero acordarme ¿Quién fue el que le dijo el hack? Métete al gimnasio, dale Nadie ¿Por qué mi vida es tan miserable, boludo? No me puedo caer ¿Cómo me caigo, Dios? Por los tubos O sea, los tubos naranjas Sí, pero no, no me caigo Móvete para la izquierda, ¿no? Ajá ¿Ya? No, no ¡A la verga! ¡Qué objetivo! ¡Más que si me matan al cine! ¡Por favor, basta! ¿Qué te hace copio? ¿Qué te hace copio? ¿Placaje? Nada más Bueno, chicos Igual voy a dejar el episodio por acá ¡Ay, policía! Chicos No había grabado Chicos No grabé Chicos No grabé ¡XG! Momento accidente ¡No grabé! ¿Qué hago? ¿Ni en la caja? Te lo aguanta, creo Bueno, esto sabe lo que pasó No sé Me lo salto ¡Graniosos! ¡Por favor, basta, boludo! Por eso me iba tan rápido ahora Me estás grabando ¿Sabes qué? Bueno ¿Tú estás seguro de meter a tu Snivy? Eh, me están ¿Aló? ¿Alá? Sí, sí, está Está, está La puta madre ¿Tengo ninguna posición por ahí? ¿Presorrar? Agua fresca ¿Cuándo me ha quitado este flacán? ¿Qué están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Estamos escuchando Estamos escuchando Estamos escuchando ¿Porlico? ¡Ale, puchillo! ¡No lo pasó! ¡Guay, dan! ¡Dá! ¿Pueden dejar de hacer ataques tipo? No sé ¡Yo! ¡Yo! ¡Cuatro críticos! ¡Me voy comiendo! ¡Mis cuatro muertes fueron por críticos! ¿Qué hice? ¡Ay! Yo voy a cambiarle ya A la caja de muertos Agradecido con el de arriba Le voy a poner un nombre críticos Críticos Así le voy a poner Críticos Nombre Así Deleteame todo Crí-ti Yo creo que va a tener que morir Uno de mis pokés Yo espero que alguno No vaya por crítico Por orgullo propio ya No, le digo que te lo diga Pero creo que es mejor Por orgullo El final no sé De qué me va a servir Así que El final este Que no sirve Ni más Picotazo La fruta madre Boludo La fruta madre ¡Guerra rápida! ¡Bambús! ¡Perfecto! Nadie muerto Contra ese Casi me chinga Le dore O sea, no me chinga Sino que Me penenó como ¿Sabes qué? Voy a evolucionar Al Al Shardos Y si sube Si sube A nivel Ahí me caí Ahí me caí Nivel A nivel O sea, sí Lo más tan cuidado Que no se te pase Nivel 20 Si, no vale Sí, sí Ciclón de hojas Me gusta Fuera de la tía Cepa ¡Mierda! No, voy a evolucionar El migrío Tengo Serbine Ahí lo evoluciono Con caramelo raro Para la siguiente Boludo Miel Equipo ¿Por qué? ¿Por qué tanto? ¡FURIA DRAJÓN! ¡FURIA DRAJÓN! Nos hicimos Al gimnasio Hack Aprendí ¿Sabes que si abuses De ella va a estar A nivel 21 ¿No? Gymnosis Es mejor que maniso O sea No sé O sea, yo creo que Si te dan Para que salgas Un Magikar Deben tener algo Para el gimnasio No sé Para el Furia DRAJÓN No sé Nomás ten cuidado Nomás ten cuidado O sea, somos rivales Pero lo digo Tengan cuidado O sea Acuérdense Que tengan Furia DRAJÓN Lo que me joda es que es tipo, ah es que claro, ya la otra la prende, yo decía FURIA DRAGON por el Snipe, este cuando doblé FURIA DRAGON ¿A quién le evoluciona 20 y en el 18? Si A la verbo Que evoluciona re pronto A la verbo Uy, Stunky Me encanta ustedes haciendo animas y yo apenas terminándome lo del público, ¿no? A mí me queda un combate A mí también Un mordisco quiero prender este Le quito la burbuja que no sirve para nada, la verdad ¿Me hace los 5 golpes? Me hace los 5 golpes, bueno, 4 No, no prende FURIA DRAGON el Shard 2 ¿No? Bueno No, no prende FURIA DRAGON Bueno, es que ya tiene bote, así que no tiene sentido que le ponga FURIA DRAGON ¿Aprendió? A ver, tengo un Shard 2 muy chetado Ojo, que para este gimnasio yo ya tengo un equipo fuerte igual, tengo al Servan con FURIA DRAGON que no está nada mal Al Lissandro que va a ser un... con este, un Mightyena ¿Qué habilidad tiene? Autoestimo Oh, y si hubiera salido un buen ataque físico ¿Quién? Pero bueno El este, el... ¿Va atrás? El... Ah, se me movió Ah, perfecto Otra vez Esta historia es historia, dice Ya hombre, esta historia se repite año tras año tras año Nada de lo agarré, ¿serio? Just ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? Uy, a mi Shard 2 le enseñan el francés, ¿no? Depende, ¿te quiere? Depende, ¿te quiere? No sé ¿Cómo me pico eso? ¿Cómo me pico eso? Joder ¿Me querés Shard 2? No sé, ¿cómo va a salir para que me quiera o no? Sí Miren ¿Cómo me quiera oler? Acabo de terminar lo del polígono hormigón apenas Así que bueno Bueno, aquí llegamos al siguiente Ya está el problema está en el computador nuevo, espero Y... Y nada, restar, porque... Bueno, igual como grabamos uno cada cinco años La verdad es que sí Eso, Hax no escucha la alarma o yo estoy comiendo, Jack Ness está dormido No, 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 yo estoy... O sea, quedamos una hora y al final no se lo hace Cierto, Jack Ness siempre llama y todo Ni yo comiendo Yo no los puedo... Ok, nivel 20, más 7... Ok, está a nivel 20 Dejemos de locarnos Bueno, ya me pasé... Bueno, ya... Los públicos Yo me lo paso a hacer... Eh, Solgaleo, bienvenido al directo, bro Wow, Solgaleo, bienvenido al directo No, ahora estoy buscando... Me acogí tal 24, recuerdo Yo no estoy recogiendo objetos y pueden... Uy, puntapié Pueden ser pociones y todo ¿En serio? ¿En serio? No, todo para ir más rápido Para no atrasarlo Y cuando termina el directo lo recojo todos, pero... Al haber gastado todas las posiciones contra el pinche Magnemite Ok, mi Liepard, puedo tener un Liepard Perfecto Ah, y también un Asumarri Bueno... Agradecido con el de arriba que no hay combates todavía Bueno... Un burlo incómodo A ver... Un burlo incómodo ¿Cuánto queda? Queda un... Tajo un brío ¿Quieren prender un tajo un brío? Dios... ¿Cuánto te queda, Chris? Ah... estoy laveleando Tienes caramelos Tienes caramelos... Estás usando caramelos, ¿no? Me imagino... Obviamente... Si no los usamos... ¿Te imaginas? No, no los estoy usando Tremendo... Tormento... Tormento... O sea... O sea... Puedo... Puedo... Es que es un buen movimiento O sea... Tormento... Tormento... Porque no puedo estar donde se enseguida Digo como decir... Adiós Eh... ahí están los caramelos Perdón, los caramelos en la cara ¿Por dos? Ah... Los caramelos que se vean Que se muestre cultura Conchafilo... Bueno... Me parece Conchafilo mejor que... Pistola Agua Ok... Vamos por Lain Evolucioname Evolucioname el... O 각os El... O sea... WTF WTF No... Apreté F10 WTF, no 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 Decimo que no, decimo que no ¿Cuando fue la ultima vez que guardé la partida Mejor el momento porfavor Chicos... ¿Sigues en directo? SIGUE om iemand por mi canal y por el canal de la descripción claro me retrocedió una banda en el juego por dónde estás ahora estoy desde que tenía aquí y apatrat sólo quiero decirle mi hermano tenés un 6 algo así digo no se abre este es el 10 boludo intentando apretar el símbolo pregunta no sé por qué que lo quería apretar y apretó este vínculo y me retrocedí está ahí porque no usas el 6 con el que usaste el bokehack ay 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 viene para acá viene para mí ok ok cuando tú abres y cierras haces a crear un 6 pero es como si me hubiera borrado la partida o sea la cerré sin guardar lo abrí y pero yo no guardo por 6 en verdad yo guardo de partida no pero al va a entrar al poquehack si hacer el cambio se hace 6 por poquehack si no lo has hecho no pero no no tengo miedo tengo miedo no pero es que yo guardé hace poco de verdad guardé hasta que hubo rayo carga que irá a prender maripa porque el cambio ya prende ataques de mierda no entiendo no tiene martillazo ya no tiene rayo burbujas bueno el único maripa evoluciona no sabía el único físico que tienes agarra sabes que no tengo un par tengo un asumaril y un prim plus buen equipito es que asumaril con herbívoro tiene herbívoro aunque no tenga potencia es herbívoro el hackeo está en un colapso mental todos en el chat riéndose bueno a ver porque te lo explicaron arrepiente de boludo no 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 para pero el F10 me cago el mapa se evoluciona acá con objeto o es con la... es con objeto no tienes que irte a un lugar donde se llamas un ambiente no se que si quieres búscalo en internet ahorita lo busco yo es como si hubiera guardado ahí boludo por que si tengo una partida ahí WTF nota mental no vuelvas a tocar en tu vida este día no nunca te vuelvas a burlar de Jack me chinga el ojete perro y Hat decía buen día decía buen día la puta madre bueno vamos dejando el directo acá con el suspenso de que va a pasar en el siguiente eso de que va a pasar váyanse a la mierda váyanse a la mierda listo fuera directo supongo que si no creo que el hack se pase todo no pereza es que boludo no me fui a... es que boludo no me fui a... mira tienes que irte a un campo magnético especial a un campo magnético especial WTF que se encuentre en esa zona después de ponerte la cuarta medalla ah en la cuevita no? pero mira donde estoy si en la cueva eletrorota en la cueva eletrorota en la cueva eletrorota bueno chicos dejamos el capítulo hasta acá con un equipazo un equipazo ok te mereces chau